¡Familia! ¡Acabamos de venir de la ecografía! ¡Mira esto! ¡Mira qué pepinazo tenemos aquí! Por 36 más 4 ya, hemos venido de la ecografía, que está todo bien, que ya me queda poquito, como no, ya mando cita para las correas primeras Y ya, y que pesa 3 kilos, que no sé cómo, como aguantes todo mucho aquí dentro, yo no sé cómo lo voy a parir Mirad lo que ha traído Fernando a la suera y al suero, las cachofas estas, no, berenjenas de estas, que a mí esto no me gusta Pero mirad eso, y a las niñas les hemos cogido esto, carbón, rosa y piruleta de navidad Y esto, que las quiero poner aquí, en un vasito y eso, mirad esto que mono Esto las niñas se vuelven locas con eso Pues mirad familia, donde estamos, en el castillo y va así, en la muralla otra vez con mis padres, que ellos no lo habían visto todavía Llevan aquí, desde, ¿cuál no?, desde el 26, ¿no? Desde el 26 Y en verdad, como ha estado animando y todo eso, pues no hemos salido Pero ya hoy que hace, como que hace fresquito, hace mejor tiempo, pues hemos venido a que lo vean todos Y nada, pues se van a quedar con nosotros, pues hasta que yo de salud y tenga al bebé y todo eso Así que nada, aquí estamos paseando Luego enseño en la casa Aparte de que esta tarde voy a hacer el bolso ya Ya por fin, ya está bien Que ya hace 37 semanas y no lo hago Aparte, luego enseño en la casa, que hemos cambiado el salón Y hemos puesto lo de navidad, súper chulo, ¿verdad? Y nada, pues vamos a dar un paseo por aquí y a enseñarnos las cosas al abuelo Mirate, ¿y dónde estamos? En la iglesia En la iglesia Mira qué pasada Qué bonita Mira, mira, mira Y no me da tiempo para abarte, tío, qué leche Date otro Ahí Mira, mira, mira Y eso Venga, Itana, dale Ah, al suelo Yo patino así, ¿vale? Oye, no me gusta correr Porque tú corres mucho, entonces se deshace Con la mascarilla que habla y todo Que dice Fernando que está ahí para salvar a los niños en caso de que se caiga Mentira Porque se cae un niño y le dice Ten cuidado, levántate que si yo ya te la quiero por ti Es que no puede ser que como no puedo estar a los otros ratos Pues se lo perder Está a punto de traer a caerse de mi padre Te diría, te subo la vuelta Te diría unos y más de aquí Allí, al otro lado de la pucha Venga, venga, te ir y lobrone Venga, venga Ah, vale, mira, es que veo Ah, es que no lleva bien Es que no lleva bien puestos las patinas, es por eso Ah, ahí está el fallo Mira la ira a ti, Tacho, venga Venga, invita a tu hija Ya estamos en la casa, mirad mis pintas Qué pechada de rey nos ha metido con el Fernando Que es que ha sido pisar la pista de hielo Y caer al suelo O sea, no se soltaron todo el rato Mi padre diciéndole Te diría uno si vas de esta esquina a la otra Y no, no se soltaron todo el rato ni nada Los niños se la han pasado muy bien En verdad han estado Mami, me voy a comer el trato Voy a una vez a más Pero es que mi padre ya estaba helado Mi madre también Y ya, pues no hemos venido Se está haciendo de noche Y mirad Había enseñado como hemos puesto el salón Pues para apañarnos mejor Ahora que están aquí mis padres Para que haya más espacio Para aquí ya poder poner La minicuna del bebé Cuando nazca ya el día Así que Vale, vale Así que eso Mirad, vamos a quitar la mesa grande que había Que era un muerto Porque era súper grande Y no se podía poner en ningún sitio el salón Y mira ahora Que habíamos puesto rollo Mirad, la manta y la estufa debajo Soy yo la casa de mi madre Y mirad Hemos puesto el sillón ahí Con los cojines Y la alfombia Porque la ponemos y la quitamos de en medio El árbol Y mirad las luces Y todo se ha quedado Súper chulo A mí me parece Que está mucho mejor Porque así Pues tenemos un sillón aquí Enfrente Y más espacio y todo Así que eso Eso hemos hecho Lo hice una noche Y yo estoy encantada Ahora Con el sábado aquí Yo subo de la escalera Y veis esto Míralo Vaya donde vaya Siempre está el en medio ¿Vamos a la ducha chica? Sí Pues lo he dicho Familia me voy a duchar Y mirad 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 que barrigo Me quedáis Parece que no Tú dices Bueno Mirad esto Pero es que esperad Que mirad lo de lado Que ahí es donde flipado Miradlo Es tremendo ¿Eh nene? Es tremendo Ya está súper La piel La piel así Súper Estirado ¿Eh? Estoy bañando A Irati también Me voy a duchar yo Y él está aquí Porque Le da miedo que me resbales O cualquier cosa Y va a ayudarme con Irati Y hace que eso Ay Dios mío Mira Es que mira esto Bueno familia Ya me duchaba Mirad el pijama Me encanta Porque es de estos De súper Súper Calentico Pero es fino No es muy gordo Y es suave Lleva los puños ahí ¿Veis? Los puños abajo también Así que está súper bien Porque no te arrastras Y eso Y eso Y me gusta un montón Tengo estos 15 euros En carreo de fútbol Y me merece la pena un montón O sea Está súper a gusto Mira Y luego el color bonito El saco este mayoral Abriga Doy fe Y esto es que me trae el saco Porque ya tengo aquí Las cosas preparadas Para Para enseñaros Lo que llaman El chanel El bolso Porque lo voy a hacer ya Porque es que si no No lo hago Y estoy viendo Que me voy a poner De parto Y no lo hago Mira Mira familia Ya me compré la bañera Que la compramos Oye Es de esta De Carrefour 15-16 euros Me gustó Y ya está De la básica Porque al final Dicen No me voy a gastar Pues Las dores No me voy a gastar más dinero Cuando La vas a Dos meses Y fin Así que nada Mirad Voy a echar Esto que tenéis aquí Yo por mi experiencia Más o menos Con los otros En verdad Pasar dos días Como me han dicho Que el que se tiene que estar Cuando de algo En el hospital Pues no creo que haga falta más Porque allí te dan pañales Por ejemplo Te dan compresas Te dan Algunas cosas En el hospital De la seguridad social Entonces He cogido Si veo mucho desastre Por aquí Lo siento Porque tengo La ropa Que te doblas Y eso Pero bueno A mi ritmo He cogido Estos dos bodys Que son De los que compremos En un pack De Carrefour Que me parecen Supermonos Son de un mes O sea De cero meses Pues he cogido Estos dos Y he cogido Este de un mes Por si Acaso Porque me han dicho Que pesan 3 kilos Ahora Pues dirían Me acojonan Pero bueno Pues voy a echar Estos tres bodys Y yo creo Y yo creo que Con estos tres Va a sobrar Y estos gordos Si Vamos a echar Estos dos gorditos Que son de estos De la H&M Están supermonos No hay más Y las manoplas Estas que son De tela Ay Son manoplas Luego voy a echar Juntos Que lo compremos En H&M También Es una monada Mirad que cosa Y Es de cero meses También Y me parece Súper mono También Así que también Lo voy a echar Que es como Un conjunto Así como De pijanito O algo así Voy a echar Este pijama Que es de estos gorditos Y este Es de cero meses También Seguramente Le estén De grandecito Yo ya Que me ha asustado Porque me ha dicho La mujer Que son 3 kilos Yo ya me ha asustado Pero yo creo Que le estén De grandecito Pero bueno Y este Que me parece Precioso Bonísimo Este es de cero meses Mirad que cosa Y llevar esto aquí Que se le da la vuelta Para las manos Me encanta Es súper mono Con los pinos Los zorritos Súper de 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 esta época ¿No? Eso Luego voy a poner Estos dos chupetes Estos chupetes Porque yo espero Tengo fe y esperanza En que va a coger El chupete Como oyeráis Y ojalá Es así Porque Las niñas No lo cogieron Y Y al final Cogen la teta Como chupete Y Mejor El chupete Aunque luego Haya que quitárselo Aunque no se ha modido Bueno A los dientes Pero Ojalá lo coja Luego le voy a echar Leotardos Le voy a echar 3 También Al final son 3 bodys 3 leotardos 3 conjuntitos Así como De pijama Le voy a poner Una gasa de estas Que la suelen utilizar mucho Que esta Esa es de las grandes Y esta es de las De estas pequeñas Que le voy a echar dos Porque esta es más rollo Para ir como babero Y la otra es más rollo Mantita Así más grandecilla Y de ropa Por último Le voy a echar esto Que es como Mi intención Es que salga Con este conjunto Eso Le voy a coger Dos bodys Para este conjunto Por si acaso Se lo mancha Lo que sea En fin Pues este es Un conjunto de estos De 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 jersey Que lleva los botones Atrás Es monísimo Es de Carrefour Y lleva Una ranita Esta Preciosa Y se las pondré Evidentemente Con uno Lo tardo Debajo Y mi intención Es ponerle también El gorrito este Que se lo hizo A mi hermana Súper pequeño Y La patita Y mi intención Es que salga Con esto del hospital Pero vamos a ver No se sabe Vamos a ver Vamos a ver Se le viene Vamos a ver frío Vamos a ver esto Lo mismo después sale Con el pijama Vuelto la manta Y listo Voy a echarle La crema Eh Para el culo La colonia de nenuco Y el peine este suavecito He cogido el suero Y iba a coger gasas Pero no las voy a coger Porque allí Te dan gasas Y todo O sea que es una tontería Y pañales Si He cogido He cogido Sus pañalillos De estos Dios mío Que ya esto Que igual Esto te lo dan allí Pero bueno Por si acaso Cogió sus pañales Y Discos de la estancia Tres también Por si acaso Y una toallita Que esto no te lo dan Y ya por último Le vamos a echar esta mantita Que la compré en Carrefour también Con esto Tengo la manta de esto A juego Pero es que la tengo puesta En la minicuna Así que creo que me voy a llevar esta mejor Y el saco Porque aquí hace mucho frío Y pues Que va a juego con el bolso Si va a juego con el bolso La marca mayoral Me parecen preciosos ¿Verdad? Si A mi no me ha dado Así que voy a ir metiendo Ay nene Que ya estamos haciendo el bolso Mira Vamos Yo voy a meter esto Es que os prometo Que se me ha pasado tan rápido El embarazo Pero tan rápido No me lo busco Creo que ya Me esté metiendo las cosas De bebé Que dentro de un día Semana Como mucho Tres semanas Yo digo que para el 15 de diciembre Es mi fecha Este es variando Pues estaría bien Porque así para Nochebuena Ya estoy en mi casa Para el día de la lotería Estoy en mi casa Y ya ves tú ¿Y qué más lotería? Mil euros Mami Me he metido una cosa aquí Mami Y me he metido esto Y me he metido el peiné Y ya quiere meterlo todo A ver Mira, metelo aquí Yo lo quiero colocar Lo meto aquí Vale Oye, lleva aquí Un chupetero de estos también Sí, ya me he metido La niña lo chupó Está muy mono Y la mentita Vamos a mostrarle su cebra Ya Y la mentita Que la mentita No creo que coja No, la mentita No me coja La mentita la llevaremos Con el saco Y listo Familia Voy a separar Las pitas hechas Yo tengo que quitar La etiqueta Que se capa De ir mal las pitas Y llevar la etiqueta Y que se sepa Que me ha costado No lo pone Exacto Ahora Pues nada Vamos para la cita Chicos Me voy a parir ya Directamente Espérate No Ya directamente Ya es parir Así es fácil Así Ojalá Pues nada Ya está hecho El bolso Y nos vamos por abajo Que están mis padres Y los otros dos niños Ahí abajo Vamos a hacer la cena A enseñaros un poco Que por cierto El último vídeo Ya que está terminando grabando El último vídeo No El primer vlogmas Se me olvidó cerrarlo Y no pude Y bueno Un follón Pero que los vlogmas Van a ser Pues así Intentaré ir subiendo Conforme pueda Quiero grabar mucho Y todo Porque ya Pues estamos en lo último Y al principio De nuestro bebé Entonces Pues quiero grabar un montón Pero iré subiendo Pues eso No voy a subir Todos los días Yo sé que los vlogmas Son todos los días Pero sé que no me va a dar la vida Además Una de las vlogmas Será el de Estamos de parto Y otro será el de Ya nació el bebé O sea que Que eso Que quiero grabar Pero como vaya pudiendo Y ya está Que nos vamos a cenar